Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí en California, Daniel Spatz, nuevamente en otro vivo, en otra entrevista. Beatriz, la primera, qué linda, nuestra invitada. Vamos a esperar o la vamos a recibir. Y bueno, estamos en un día más. Muy lindo acá, está comenzando a hacer más calor. Estamos, yo personalmente estoy dando clases de tenis. Karen, un gran saludo para ti, un gran beso. Gracias por seguirnos y apoyarnos. Y vamos a siempre darle un espacio muy importante al tenis femenino. Tuvimos ya a Mariana Pérez Roldán, Claudia Casavianca, que fue nuestra primera invitada. Tuvimos a Laura Raya, tuvimos a la doctora Julieta Alfonso, tuvimos a Galatea Cristaldi, psicóloga. Y vamos a tener a Beatriz desde España, García Ilegani, que fue jugadora profesional, ahora es coach. Vamos a tener a Mercedes Paz más tarde de Argentina. Y así vamos sucesivamente, incorporando de todo el espectro del tenis. Ayer tuvimos a Víctor Pecci de Paraguay. Las entrevistas están ahí disponibles en mi perfil. Así que bueno, vamos a recibir a Beatriz, a ver si me mandas... Hola, saludos a Chile. Ahí vamos incorporándonos. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Igualmente. Qué lindo. ¿Quién es el que está atrás? ¿Algún familiar? No, ojalá, no es una mentira. Bueno, ¿me escuchas bien Beatriz? Muy bien, ¿Tomi? Perfecto, y se ve HD. Perfecto, genial. Te agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, para mí es, como estaba explicando recién, me habrás escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Que dar el espacio al tenis femenino y en general, ¿no? Eso es. Porque creo que es importante darles el espacio que ustedes se merecen y bueno. Exacto. Te lo agradezco, te lo agradezco. No, no, al contrario, es un placer. Te agradezco a ti por el tiempo. ¿Cómo está? ¿Ya pueden ahí, Beatriz, trabajar en España, en tenis? Pues volvimos a la acción la semana pasada con medidas muy, bueno, precavidas y con mascarillas siempre, con guantes y demás. También haciendo mucho hincapié en el hidrogel para desinfectar las manos y todo. Entonces, la verdad es que fue bastante bien. Este, eso es, eso es. Importante, ¿eh? Lo de lavarse las manos y sobre todo no tocar mucho la cara. Y nada, esta semana pues ya permitieron más niños por pista, sobre todo en la escuela de tardes que tenemos grupos de, pues de, normalmente los entrenamientos son con cuatro niños. Entonces, claro, estamos haciendo entrenamientos con dos por pista y el entrenador. Entonces, ahora ya, pues ya nos dieron permiso esta semana para empezar con cuatro niños por, bueno, se pueden hasta diez, pero nosotros hacemos cuatro. Y, bueno, de vuelta a las andadas ya con muchas ganas y con, ya te digo, como con mucha precaución. ¿Cómo los tienen el tema, como se dice, social distancing? ¿Cómo lo manejan en la pista? A nosotros nos cuesta mucho, como buenos españoles y latinos que somos, el mantener la distancia porque somos muy cariñosos y nos encanta, pues eso, el contacto y demás. Entonces, los primeros días resultaba un poco complicado porque, claro, llevas dos meses y medio prácticamente sin ver a la gente que quieres y pues con los compañeros del trabajo, los chicos y chicas que entrenamos. Entonces, era muy complicado el contener las ganas de abrazar, ¿no? Y demás. Entonces, sí que nos dicen que el metro y medio hay que respetarlos y nosotros intentamos los dos metros para que, por lo menos, el margen se salga un poquito. Y, nada, en este caso nosotros estamos, por ejemplo, en pista, los entrenadores tratamos de solo nosotros tocar las pelotas y que los jugadores saquen sin tocarlas por precaución. Al final, nadie te garantiza que con el contacto de la pelota te puedas contagiar o no. Entonces, por si acaso, pues, sacamos nosotros, nos encargamos nosotros con el hidrogel siempre en los cambios. Y, ya te digo, con mucha distancia para, bueno, prevenir. Tenemos los bancos muy separados. Está uno en un lado de la pista y el otro jugador en otro lado. Cuando cambian de lado del campo cada uno por un lado. Entonces, bueno, todo lo posible, pues, si es exceso de precaución, mejor que no relajarnos y que luego tengamos más picos. ¿Usan máscara ustedes o no tienen que usar? Es obligatorio. Ahora lo han puesto obligatorio en zonas en las que no te garantices o que no puedes garantizar la seguridad, la distancia de seguridad. Entonces, siempre al salir del coche y entrar al club, todo el trayecto ese hasta la pista, siempre con mascarilla. Y una vez dentro, una vez dentro de la pista, nos la podemos quitar. Porque, al final, es eso, que garantices que puedes mantener esa distancia. Con lo cual, en pista, pues, hay espacio de sobra, un jugador en cada lado y el entrenador es el que, bueno, nos vamos moviendo por ahí. Y, entonces, no hay cruce en directo. Entonces, pues, ahí sin máscara y imagen. Aparte, hace mucho calor, habla, agobia mucho. Sí, es muy incómodo. Mira, yo le agradezco a Pancho Albariño que él me facilitó tu contacto porque le dije, quiero entrevistar a alguna jugadora española y tenista. Y, bueno, o ex-tenista, no importa, tenista. Somos todos tenistas. Yo también soy tenista. Uno es ex-tenista. Exacto. Tenista toda la vida. Claro. Puede ser ex-jugador profesional o jugadora, pero... Bueno, mira, tú me contaste, privado, un poco de tu vida, cómo empezaste. Arango, Andrés Arango de Ecuador, te mandaba muchos saludos. Sí, es un crack. Estuvo aquí con nosotros, bueno, seis semanitas haciendo el curso de la ITF. Y, bueno, la verdad es que un genio, Andrés. Qué bien. Estuvimos ahí con él y muy buen trabajador, muchas ganas. Y la verdad es que aprendemos todos de todo. O sea, ellos vienen a formarse aquí y nosotros nos formamos con ellos. O sea, que es una pasada. Exacto. Es una interacción. Yo, de mí espera que, obviamente, hay un orden a veces, pero también hay desorden. Porque no me gustan las entrevistas acartonadas con el famoso, bueno, buen día, a ver, cuéntame cómo te iniciaste y cuéntame tu mayor victoria y qué vas a hacer en el futuro, ¿viste? Siempre lo que... Me parece bien. Sí. Está bueno, hay que preguntarlo, pero me gusta tener otro estilo. Ajá. A ver, en España nosotros tenemos una idea de que hay un sistema español y que ustedes salen como galletitas, ¿no? Que son todos iguales, juegan todos iguales. Sí. Como en un factory, ¿no? Que pi, 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 maquinitas. Sí. No me interesa hablar de los hombres, de españoles. Hay un sistema español de mujeres, Beatriz, y se entrena en España, en general, por supuesto que puede haber excepciones, igual a las mujeres que los hombres, con la X española, el doble ritmo, la defensa, el topspin, los ángulos, que está todo fantástico. Sí, sí, por supuesto. Quiero saber, cuéntanos eso. Pues, yo diría que un sistema español, pues, de forma genérica sí que existe porque nos basamos mucho en la consistencia, en la solidez. Es cierto que, por lo general, se juega muy en el fondo de la pista. No somos de, por ejemplo, sacar y subir o definir muchos puntos en la volea, por decirte algo, siempre hay excepciones, pero yo creo que al final de lo que se trata es de individualizar un poquito y puedes tener una base, ¿no? Lo que te digo, de solidez, de trabajar. Por ejemplo, yo me considero también una entrenadora muy exigente. Me gusta que todos los jugadores que estén conmigo en pista que le pongan una intensidad máxima, que vayan a todas las bolas, que se dejen la vida. A ver, ¿me permites? Porque, como buena, el argentino es muy charlatán, muy hablador. Sí. Y el argentino, ¿no? Yo hablo de los míos. En otros países me pasó a entrevistar a los colombianos y hablan, son muy articulados, muy educados y hablan a 300 kilómetros por hora. Sí. Y a mí me gusta también tomar notas y aprender. Y ustedes también hablan bastante, los españoles. Sí. Que está fantástico. Quiero anotar, de verdad, y seguramente mucha gente, que nos digas, a ver, en sistema español, dime, número uno, dime características, ¿qué pongo, qué escribo? Para mí, la intensidad y la consistencia. Intensidad y consistencia, perfecto. ¿Qué más? El sacrificio, puntos largos, trabajar, por ejemplo, los puntos. A ver, como te digo, es algo muy genérico, pero te puedo poner un ejemplo de Garbini Muguruza, que juega pegándole a todo, y te puedo poner un ejemplo de Carla Suárez, que elabora mucho más los puntos. Es cierto que hace unos años comenzaba jugando más por arriba, puntos más largos, y poco a poco fue yéndose un poquito hacia adelante y jugando más agresiva. Entonces, todo también depende de la evolución de la jugadora, en este caso. Estamos hablando de tenis femenino. Entonces, para mí... Yo anoté intensidad, perdón, intensidad, consistencia, y dijiste sacrificio y puntos largos. Sí. Tú eres ahora mi profesora. A ver, ¿qué más? Mucha disciplina, mucho esfuerzo. No sé, más o menos... Y en lo técnico, en lo táctico. A ver, ¿qué le gustan? ¿Los ángulos? A usted le gustan mucho los ángulos, ¿no? A él, por lo general, abrir muy, mucho la pista y ahí ya, a partir de ahí, cambiar direcciones. Drop shots... Ah, perdón, perdón. Disculpa, termina, termina. Sí, sí, digo que yo por lo menos soy muy de eso, de no cambiar direcciones porque sí, porque las chicas cambian más dirección. No tiene sentido que juegue una bola cruzada, que se ha quedado un poquito en medio, y la siguiente, porque del libro me digan que las chicas juegan más paralelo, la cambié paralela, ¿no? Claro, pero espera, discúlpame, discúlpame. Hola, ¿cómo estás? Te felicito, Gonzalo. Tengo grandes entrevistas, ¿eh? Aprendí mucho de Bruguera, del tío Tony, entré muy buenas entrevistas, aparte muy apropiado. Totalmente. A ver, espérame un poquito. Sí. Yo todavía no te me apures. No, no, no. No me hables de ti, yo te voy a preguntar ahora de ti. Vale. Yo te estoy hablando ahora, te estoy llevando afuera ya coach. Tú eres coach, ¿no? De tenis. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Entonces, intensidad, sacrificio, puntos largos, disciplina, abrir la pista. Variedad. Te pregunto, yo amo la variedad. Por eso me aburre un poco el tenis de ahora de hombres, salvo Roger. Me gusta Feliciano López, me gusta Gasquet. Rafa también y no, Jokovic, no estoy loco. Claro, claro. Me gusta más el tenis más creativo, más artesanal. Me gusta Barty y es la número uno del mundo. Sí. ¿Cuánta variedad trabajan en general en España las academias? Yo creo que, por lo general, muchas veces creo que cometemos el error de centrarnos mucho en la derecha y en el revés. Y centrarnos mucho, como te decía, en que sea muy consistente y muy sólido. Que es la base, al final. No puedes jugar, o no creo que puedas llegar a un gran nivel si no tienes control de lo que quieres hacer, ¿no? Puedo pedirle a un jugador o a una jugadora que pegue la derecha en carrera y abra ángulo si desde un poquito de centro de la pista o en cruzado no es capaz de meter cinco derechas seguidas. Es complicado. Entonces, todo requiere un proceso. Yo creo que, pues eso, a veces nos centramos demasiado en meter mucha bola y nos dejamos un poquito, pues, la transición, por ejemplo, de trabajar los puntos detrás. Se queda la bola corta y ¿qué hago? Si no es winner y tengo que ir delante, ¿soy capaz de cerrar la volea? O, por lo menos, meterla y que siga corriendo la rival y ahí cerrarla. ¿Soy capaz de cerrar un smash en un punto importante? Porque, a veces, trabajamos muy bien los puntos, pero luego nos faltan recursos para cerrar esos bolos ahí, por ejemplo. O, por ejemplo, romper un punto con la dejada, con el cortado. Creo que se ha perdido mucho el cambio de ritmo con el cortado, que yo no era de usarlo mucho. O abrir ángulos. Pero, perdón, ¿pero en tu academia, donde tú trabajas, enseñan todo eso, variedad? Bueno, lo estamos introduciendo más porque, como te digo, hablamos mucho también entre nosotros y también, por ejemplo, con el tema del resto, que se queda un poquito de lado o el saque. Nos acomodamos mucho al saque para el final y creo que, bueno, también antes de empezar tuvimos una reunión, todos entrenadores, preparado al físico, y, bueno, estuvimos comentando precisamente esto. ¿Cómo podíamos mejorar e introducir ciertas cosas que, de alguna manera, sabemos que hacen falta, pero por la rutina o por el motivo que sea, nos acomodamos, ¿no? Y no somos capaces de ponerlo en práctica realmente. No quiero decir que todo el mundo lo haga, ¿eh? Pero que, para que se acomode a eso. Evidentemente, hay grandísimos entrenadores que no lo hacen, pero que a veces... Perfecto. Ahora, Beatriz, en Argentina y en muchos países de Sudamérica, los draw de las niñas en los torneos nacionales de 14 y 6 están vacíos. O sea, hay bye, 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 ¿viste? Sí. Y en España, en general, los draw, los varones no, siempre hay más varones que juegan. ¿Cómo es en España el balance? Aquí, desafortunadamente, también pasa por categorías también. Hay momentos que, bueno, quizás de más pequeñitas a veces hay cuadros que se llenan, hay cuadros que no. Cuando van siendo mayores o van creciendo y pues tienen edad, diría yo, entre infantil y cadete, hay un momento ahí en el que, pues a lo mejor les entra la crisis de no saber si quieres ir jugando. También depende mucho de los resultados que hayan tenido de pequeñas y demás. Entonces, sí que es verdad que hay más chicos que juegan. Por lo tanto, los cuadros se llenan mucho más que las chicas por porcentaje. Entonces, habría que buscar el mecanismo, ¿no? O la forma de poder, pues, llenarlos y que realmente no se guían solo por resultado, que en esas etapas que lo tomaron como una formación, ¿no? Y disfrute. Y luego ya si se les va dando mejor y van evolucionando, ¿no? Y van aumentando en ese nivel, pues ya se van especializando más. Bueno, vuelvo a Argentina, si bien vivo en Estados Unidos, las niñas se vuelcan mucho al hockey, ¿viste? Que allá es muy popular. Sí, es cierto. En España, digamos, ¿qué dirías? ¿Cuál deporte las chicas, las adolescentes o las niñas se vuelcan? Yo creo que el tenis es bastante popular en ese sentido. Y cada vez se va haciendo más asequible. Hace unos años, bueno, siempre se ha destacado por ser un deporte muy caro, pero yo creo que ahora más o menos los clubs y tal van haciendo grupos más accesibles para que económicamente se lo pueda permitir más gente. Creo que el fútbol también se está promocionando mucho. Ahora las chicas ya van televisando partidos, ya van, bueno, haciendo partidos por... Hockey, perdón. Hockey, ustedes también juegan. Para Argentina juegan contra España varias veces. Hay, hay, pero desconozco mucho, sinceramente. No me voy a meter ahora en un berenjenal diciendo que evidentemente hay hockey y hay balonmano y hay básquet y hay deportes en los que las mujeres pues destacan y juegan mucho y tienen un gran nivel. Pero sí que es cierto que, bueno, que el tenis es bastante practicado. Tendría natación, ciclismo, el baloncesto. Diría que son de los más populares. Y, bueno, ahora se está promocionando muchísimo el fútbol femenino. Perfecto. Ahora voy a tu vida, ¿no? Gracias a todos, la gente que va entrando. Después lo ven. ¿Qué deportes? Porque todos los jugadores que entrevisté, ex jugadores, jugadores jugaron varios deportes en su niñez. Sí. Beatriz, ¿qué jugabas tú? ¿Qué otros deportes? Te digo cuando tenías 8, 9, 10. Yo jugaba fútbol en el colegio. Me encantaba. Sí, sí. Siempre he sido y soy un amante del fútbol. Me encanta. ¿De qué equipo? Perdón. ¿De qué equipo? Del Valencia. Del Valencia a muerte. Ah, Valencia. Ahí jugó Kempes, un argentino que fue gran figura. El matador. Mi padre. Le di clases de tenis a su hija. ¿Ah, sí? Sí, ella jugaba, Natalia, en Miami hace unos años. Sí. Pues mi padre es el primer fan, el fan número uno de Kempes. Yo no lo llegué a ver jugar o no lo recuerdo, pero bueno, siempre he sido jugador de Valencia. Qué lindo. Y también montaba caballo. Teníamos los fines de semana, íbamos a una granja que, bueno, estábamos diferentes familias y teníamos un caballo y montaba caballo. La verdad es que lo disfrutaba muchísimo. ¿Y ya jugabas tenis también en el mismo tiempo? Empecé con 8 años. 8 años. Entonces, entrenaba algún fin de semana, los sábados y domingos. Luego me iba a la granja a montar a caballo y entre semana en el colegio jugaba con los chicos a fútbol. De hecho, era la única chica que jugaba con ellos. Ahora, ¿había alguien más en la familia, Beatriz? ¿O tus padres te metieron tenis, te preguntaron si querías tenis, te dijeron vas a tomar clases de tenis? ¿Cómo fue? Pues mira, mi padre jugaba, cuando era joven, jugaba fútbol. Y también siempre, yo creo que esa pasión por el fútbol me viene de él. Y lo que pasa es que nunca se dedicó profesionalmente porque era otra época. En ese momento mi abuelo, pues, era más de trabajar, trabajar y déjate de fútbol. Entonces él estudió medicina, luego se especializó y demás. Y yo jugaba, bueno, todo lo que me echaran lo hacía. Y cuando salía del colegio, pasaba por delante de unas pistas de tenis. En mi familia nadie jugaba tenis. Y no sé por qué me llamó la atención. Entonces yo le pregunté a mi madre, oye mamá, ¿esto qué es? Y al final fuimos a parar al Club de Eastorren, que es donde empecé por primera vez. Me apunté y ahí empecé. ¿Eran rápidas las canchas o de arcilla? Era de quick destructoras total. ¿Qué es eso? Es como cemento, no es green set, es cemento tal cual. Como si fuera gravilla, piedrecitas, pero patina muchísimo. Y es un poquito, no es muy agradable para las articulaciones, la verdad. Pero bueno, es donde empezamos y es lo que había, tampoco pasaba nada. Y eran clases, dos preguntas en una. Eran clases grupales, individuales que comenzaste. ¿Y con qué tipo de pelota jugabas en tus comienzos? Yo jugaba con pelotas de adulto normal. Éramos, pues a lo mejor siete, ocho. Y en línea, uno detrás de otro, a pegar, pum, pum. Y el que más metía, pues jugaba más. Así era. ¿Y qué año fue? Yo empecé, a ver, con ocho años, en el 96. Ok. Nací en el 88, pues en el 90. A ver, si no, 96. 96, ok. Las matemáticas no se me dan muy bien. No, pero está bien, escúchame. Y después, cuando aprendiste rápido, o sea, eras esas que, viste, uno en la escuela, yo formé 600.000 jugadores. Y ya veías a la segunda clase, hasta la primera, esta nena va a jugar bien, decía. Le decía a mi staff, ¿no? Esta nenita, ¿por qué? Pará, los profes jóvenes, decía, ¿por qué, Daniel? O coach, o profesor, depende de cómo me llamaran. Sí. Mirá la coordinación que tiene. Atrapaba enseguida, aprendía el swing rápido. Bueno, en fin, ¿tú eras de esas o de las que te costó más? Yo siempre tuve la habilidad de aprender rápido, como dices tú. Me decían una cosa y tenía la habilidad de hacerlo. Entonces, pues, Jolín, si tú un poquito escuchas y te dejas llevar por lo que te están diciendo, no te van a decir nadie. Una barbaridad, ¿no? Como para, no sé, para fallar mucho. Entonces, la verdad es que yo creo que también por eso me empezó a gustar más, porque me decían algo, lo iba haciendo y, pues, se iba dando natural y iba mejorando bastante rápido. Así que pasé de las clases grupales a ir algún día entre semana y demás, entonces. ¿Y tomabas, tenías, te asignaron algún profe para clases individuales, para técnica? No, no, no. ¿Es grupal? Grupal, siempre grupal, hasta los 14, 15 años. ¿Eh? No, 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 no tomaste ninguna privada en ese tiempo. No, no, no. Tenía alguna de forma, pues, esporádica con mi entrenador, porque vio que jugaba bien, entonces, él, pues, tenía muchas ganas de entrenarme y tal. Y, entonces, había días que el club estaba cerrado, entonces, me recogía en casa, íbamos juntos, entrenábamos una horita y media o dos, lo que él considerara, y lo volvía a llevar a casa. Pero digo, sin entrar en detalles, no, no me interesa, pero tus padres, vamos a suponer que tú necesitabas, hubieras querido tomar clases, ¿te hubieran podido pagar esas clases o no? Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ellos se guiaban por lo que pedía mi entrenador, y en ese momento, pues, mira, empecé a entrenar, seguía entrenando los sábados y domingos en grupo, y me pasó, por ejemplo, al grupo de más mayores, que, proporcionalmente a mi edad, evidentemente, y entrenaba dos días entre semana, los martes y jueves, que me acuerdo perfectamente. Entonces, claro, yo estaba en un grupo en los que eran mejor que yo, tenían un poquito más de fuerza, entonces yo, pues, ese ritmo a mí ya era bastante, aunque éramos cuatro o cinco en pista, pero a mí me iba muy bien. Sí, iba bien. Entonces, él decía, el lunes me la traes, y el lunes iba, el martes, no sé qué, y mis padres nunca dijeron, oye, pues, y creo que entrené más, porque la veo que juega bien, no, ellos se guiaron siempre por lo que decía mi entrenador, o sea, siempre. Perfecto. Nunca cuestionaron nada. No había presiones, nada. No, no. Y cuando empezaste a competir, no te digo el primer torneo eso, pero ya tenías esa garra, esa, te gustaba mucho, eras, ya eras aguerrida, o normal. Yo creo que sí, que era, siempre he sido competitiva, y lo soy a día de hoy, hasta jugando al ajedrez, o al parchís, vamos, he estado con mi padre, a día sin hablarnos por una partida del parchís, porque somos súper competitivos. Pero, yo creo que al principio, quizás no lo era tanto, porque yo no destacaba mucho, entonces, claro, tampoco tenía muchos resultados, tampoco habían tantos torneos como ahora, entonces, de alguna manera, el gosanillo de la competición tampoco era tan fuerte en ese momento. Luego ya cuando empecé, bueno, perdía con todo el mundo, empecé a ganar algunas de las que me ganaban, entonces, ya vas viendo que mejoras, ¿no? Con gente que me pegaba palizas, pues sí, eso no es lo suficiente. A ver, perdón, te detengo ahí, discúlpame, decías perdía con todo el mundo, y me daban palizas, ¿eso no te desmoralizaba, no te bajaba el ánimo? No, porque también te digo, que no era que me pegaban palizas todos los días, entonces, pues yo jugaba, entrenaba, disfrutaba, me encantaba ir a entrenar, y cuando había torneo, pues lo jugaba, incluso, es que hoy lo hablaba también con uno de mis compañeros de trabajo, había torneos sociales en el club, que eso, a veces, yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo, ya no se juegan tantos torneos entre socios, y yo llegaba a perder con las socias, con gente mayor del club, que, pues a lo mejor era más pequeña o algo, y no tenía tanta fuerza, pero perdía con las socias del club, y entonces, claro, pero nunca me desmoralicé, o pensé, igual, no tenía tampoco la mentalidad en eso. Ni, perdón, ni tus papás te ponían presión, se enojaban contigo, te gritaban, te pegaban, nada, raro. No, 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 para nada, para nada, al contrario, eso, nunca me han dicho nada, salvo alguna vez, pues que no he tenido la actitud que tocaba, por algún mal comportamiento, por lo que fuera, pues ahí sí que me han dicho, oye, vea, esto no puede ser, no sigas por ahí, porque tal, pero más de actitud, nunca jamás depresión, ni nada por el estilo. Perfecto, Arango dice que, tranquilo, señor Arango, ya le vamos a preguntar tips, es muy apresurado, muy ansioso. Gracias. Te pregunto, a qué edad, dos preguntitas, primero, si tenías alguna ídola, sea extranjera o española, cuando estabas, como es el growing up, como se dice en inglés, creciendo, y a qué edad decidiste, dijiste en casa, mamá, papá, voy a ser profesional. Te reitero, ídola, y cuándo tomaste la gran decisión, the big decision, como se dice en inglés. Mi ídola, mi ídola siempre fue Justina Dan, y de hecho, sí. ¿Sabes? ¿Te cuento una anécdota, te puedo contar? Claro, por supuesto. Esto es una charla, por supuesto. Ahí te manda saludos de Argentina, de Palm Beach, de todos lados. Qué gracias. Alberto, que nos sigue, un gran abrazo. Yo en el 2007, compartí todo el torneo, con el box, con ellos, con el entrenador, Juan Carlos Rodríguez, y estuve todo el torneo, compartiendo entrenamientos, en el box. Fue una experiencia, riquísima, porque además, él me contaba secretos, de qué le decía, fue hermoso, era mi favorita también. Yo es que me encantaba. Fue hermoso. la veía, la veía que es pequeñita, bueno, creo que era más alta que yo, o es más alta que yo, pero más o menos, como yo, en quien yo me podía fijar, ¿no? No una Venus Williams, o no sé, en ese momento también que estaba, o King Clijsters, por ejemplo, que también eran grandotas. Era una referente, pues eso, una jugadora espectacular, que se movía increíble, que parecía poquita cosa, pero que mira dónde llegó. Entonces, me encantaba. Y después, la otra era, ¿a qué edad tomaste la decisión? ¿Y por qué? ¿A qué edad y por qué? Pues con 16 años, decidimos cambiar de entrenador, bueno, más que de entrenador, de ser de donde estábamos entrenando, entonces, uno de los chicos que estaba ahí, dijo que le gustaría apostar por mí, ¿no? Y separarse del club donde él estaba, y entrenarme a mí sola. Entonces, decidimos irnos con él, y fuimos cambiando de club y demás, y ya, ahí sí que era ya entrenamiento individualizado con él, solo entrenaba con él. Y decidimos pasarnos del colegio al que yo iba, que pues iba, el horario era de 9 a 5 de la tarde, yo hasta los 16 años entrenaba una hora y media de tenis o dos, como mucho, y no hacía físico. Entonces, empecé a entrenar con él, y me cambié del colegio, que terminaba a las 5 de la tarde, al instituto. Entonces, terminaba a las 2. Entonces, fueron dos decisiones, el entrenarme, el ir a entrenar con un entrenador particular, digamos, solo para mí, y cambiarme de colegio, que tampoco fue una decisión con esa edad. Si no tienes muy claro lo que quieres, es complicado. Bueno, nadie me lo impuso, fui yo también que quise hacer eso. Entonces, pues... ¿Eras buena alumna? ¿En el cole? Sí. Sí, sí, nunca me tuvieron que decir dos veces, ponte a estudiar. La verdad que, que bien, bien. La chica, la chica ideal. No, ideal no, la verdad, pero, bueno, que nunca puse problemas en casa, también por eso, ellos me dieron la oportunidad, ¿no?, de elegir yo. Nos lo pudimos permitir, afortunadamente, porque por muy buen estudiante que seas, o por muy bien que juegues a tenis, si no hay los recursos, no puedes jugar. Eso es así. Entonces, afortunadamente, en ese sentido, se juntó todo, y tuve la suerte de poder permitírmelo y de que mis padres me apoyaran. Ahora, te puedo preguntar, mira, España, Perú, Colombia, nos están viendo, Miguel, un fiel seguidor, abrazo. Miguel Gómez, un profesor de Madrid. Muy linda charla, saludos de Argentina, gracias. Es que me gusta tener esta onda, reitero, no acartonada, no, no el típico, este, en fin, papá y mamá, ¿qué hacían? ¿Qué actividad? ¿Qué profesión? Mi padre es médico, dentista, porque antes había que estudiar medicina y luego te especializabas, hoy en día puedes hacer solo la carrera de odontología, que también es largo, entonces él es médico y dentista, estomatólogo en este caso. Sigue, perdón, sigue ejerciendo? Sí, sí, él ya no ve la hora de jubilarse, pero sigue al pie. ¿Y no nos está mirando? Yo creo que mi madre sí, a lo mejor él está con ella. Bueno, un saludo, un saludo para ella, tiene una gran hija, una hija muy simpática, periodista, debería estar en un show de televisión. Qué va, qué va, no, para nada. Bueno, ¿y mamá qué hacía? Mi madre estudió protésico dental, también muy relacionada con eso, entonces yo creo que también se juntó. los dientes se te ven muy bien, o sea que yo me voy a tener que ir para allá, ahora cuando termine. Privilegio tener papá dentista, sí, sí. Ahí se ríe alguien, no sé quién es. Esa es mi madre. Un beso grande para ella. Bueno, a ver, te meto en el profesionalismo, arrancaste con cero puntos, como arranca todo el mundo. Exacto. ¿Cuánto te tomó meterte, ya te voy a subir, en el ranking, fuiste 146? Sí, mejor ranking fue ese. Ahí está, buena memoria. Y no estoy leyendo, pues mira, si estuviera leyendo estaría acá. Bien, bien. Muy bien. 746, ¿cuánto tiempo te llevó llegar a 146? Pues yo tuve un problemilla, y es que, bueno, saqué ranking con 17 años, y tenía ranking, muy poquito, que tenían puntos, en ese momento aún quedaba el 0,25, 0,75 de los 25.000, cuando había, y tuve ahí una época de dos añitos que no... perdón, a ver, no te preocupes tanto en explicar detallecitos, pero a ver eso cómo fue, porque mucha gente por ahí no va a entender nada. Bueno, estuve dos años que no, pues tuve 800, 700, 800, que no iba para adelante. ¿Y qué tipo de torneos te llevó, tuviste que jugar y ganar, para llegar a ese ranking? Para que las chicas, papás o chicas que te estén escuchando, vayan. Sí. Yo no fui, no fui una jugadora de ganar muchos torneos, yo gané, creo que dos 10.000, hice una final de un 25.000, lo que pasa es que iba, iba mejorando, entonces iba aumentando el ranking, y pasaba de jugar los cuadros de 10.000, por ejemplo, a jugar qualis de 25.000. Cuando ya, pues hice algún cuarto semifinales, ya iba jugando 50.000, te estoy hablando de lo que había antes, ahora ya no son esas categorías. Cuando ya iba, cuando algún cuarto final de esos 50.000, pues me iba a jugar, los huitas, que empecé a jugar previas. Entonces, yo no gané torneos, o sea, estuve 146, y creo que lo máximo que hice fue una final de un 25.000, una final o dos finales de un 50.000, y algún cuarto de un huita de 250.000, por ejemplo. ¿Y podías tener un equipo, Beatriz, de coach, preparador físico, oficio, psicólogo, nutricionista, asesor espiritual, el que te manejaba el dinero, el que te llevaba el bolso? No, 38 personas, viste los jugadores. No, en serio, ¿cómo era tu equipo? Dinero no había que manejar, porque lo que cobraba en el club, lo pagaba en el hotel, y en las comidas, o sea, que no me dio para ganar dinero, desafortunadamente. Tenía mi entrenador y mi preparador físico, eso sí, pero me lo pagaba yo, gracias a mis padres, nunca tuve un sponsor que me apoyara en eso, ni nada, entonces me lo pagaba de mi bolsillo, y de lo que podía ganar en los torneos, y ya está. Con el tiempo, pues por algún problema, ya empezó nadie más, estuve trabajando con una psicóloga, con Eva Borrás, que me ayudó muchísimo, y nada, no tuve tampoco nutricionista, ni fisioterapia, también me hizo mucha falta y demás, pero no un equipo tan grande como lleva hoy en día, pero también te digo que ese grupo tan grande lo llevan los top 100, no hay mucha gente que se lo pueda permitir. Tú, a ver, dime el año que estuviste 146, porque ahora en base a eso va a ser mi pregunta. El año que estuve 146, 2010. O sea, hace 10 años. Sí, justo. ¿Qué evolución hubo, qué cambios en el tenis femenino, Beatriz, entre el 2010 y el 2020, que estamos ahora? Bueno, lo iniciamos, se interrumpió, pero bueno, ya volveremos. Sí. Pues yo creo que hoy en día se juega mucho más agresivo, yo recuerdo tener un poquito más tiempo para trabajar los puntos, y demás, entonces yo creo que hoy en día se juega más agresivo, se cambia mucho de direcciones, las chicas juegan más, diría que más plano, pero también en función del estilo de cada jugadora, tampoco se puede generalizar al 100%. Para mí se ha mejorado mucho en la preparación física, las chicas están cada vez mejor físicamente. O sea, voy anotando, acordate que vos me diste clases del sistema español, son más agresivas y mejor preparación física. Sí, sí, para mí lo que más se ha mejorado en ese sentido ha sido en la preparación física. Dijiste, perdón, que cambian mucho de dirección. Por lo general, sí. Ok, yo te pregunto, ¿se defienden bien ahora? Yo creo que sí, porque son más rápidas, llegan con más fuerza a las bolas más complicadas, son capaces de generar más fuerza en esas posiciones complicadas. ¿El saque, Beatriz, mejoró en las chicas en general? ¿Estamos tratando siempre, perdón, cuando 10 años, en esta década? Es que estaba pensando en mi saque, que era horrible, entonces he tenido un lapso ahí, digo, yo nunca fui capaz de mejorarlo mucho, pero no, yo creo que sí, que cada vez se saca, se puede sacar más fuerte, y que, bueno, que los porcentajes también son tan altos, son más altos, pero también te digo que las chicas, por lo general, como no es un saque tan, tan potente como los chicos, se resta muy agresivo, y entonces a veces es mejor cambiar direcciones, y efectos, que no sacar una piña fuerte, como Plisco, aunque ojalá tuviera yo ese saque, porque te viene una bomba de resto impresionante, entonces, para mí no es tanto la potencia, por ejemplo, el saque femenino, como eso, el variar efectos, variar direcciones, usar mucho el cuerpo, y estar preparada para la bomba que te viene de resto, porque, ya te digo, por lo general, las chicas restan mucho más dentro de la pista, tienes menos tiempo para reaccionar, y tienes que estar súper rápido. ¿Cuánta importancia le das, muy bueno lo que estás diciendo, ¿cuánta importancia le das a entrenar en cancha rápida? Pues yo creo que, nosotros, es verdad que con Pancho esto lo hemos hablado, y en pretemporada, nosotros tenemos más pistas de tierra, entonces es complicado meter muchos entrenamientos en rápida, tampoco es aconsejable cambiar mucho la superficie, o muy rápido entre una sesión y otra, porque puedes provocar lesiones, entonces, muchas ocasiones empezamos la pretemporada, o en momentos de la temporada, también en función de los torneos que van a jugar, entramos en rápida, porque la mayoría de los torneos son en rápida, por arriba, es cierto que las jugadoras que entramos nosotros, que la que mejor ranking tiene son 500, pues vas eligiendo los torneos en los que tus jugadoras son mejor, no te vas a ir normalmente a jugar en rápida, si tus jugadoras son mejores en tierra, aunque, creo yo que, porque tu mejor, a este nivel, estamos hablando, tu mejor superficie sea tierra, no significa que el 100% juegues en tierra, porque adaptarte a otra superficie, te puede dar mecanismos, para mejorar tu base, pues tienes que ser más agresiva, pues en rápida te dará más. A ver, a ver, te detengo ahí un poquitito, espera, para ordenar, me encanta lo que estás diciendo, dime beneficios, de jugar en cancha de arcilla, y beneficios, de jugar en cancha rápida. Para mí, en tierra, tienes que trabajar mucho más los puntos, por lo general, tienes que tener más paciencia, tienes que tener una visión, y estar todo el tiempo pensando, dónde quieres tirar, pues eso, necesitas tiempo para elaborarlos, y, como te digo, paciencia, disciplina, y ser muy constante. En cambio, en pista rápida, es verdad que todo pasa mucho más rápido, eso puede ser bueno, si estudia bueno, y puede ser malo, si por un momento desconectas, y de repente, te ganan cuatro juegos, y vas cuatro uno abajo, de uno a cero arriba, de repente desconectas, y cuatro uno abajo. Entonces, todo va más rápido, si, bueno, consigues ser agresivo y demás, te puede ayudar, porque los puntos son más cortos, no se sufre tanto, también depende de la velocidad de la pista, si es un green set con mucha lija o no, si juegas en quick, o no sé. Entonces, la ventaja de la pista rápida, es que si eres una jugadora agresiva, pues te ayuda, si tienes dificultades para concentrarte, pues puede ser un problema, porque en un segundo, se te pueden ir dos o tres juegos. Bueno, mira, Gabi Marcus, que fue un gran jugador argentino, y un gran coach, tiene tres hijas, que juegan al tenis, dale a él, es un tipazo, yo le hice entrevistas, las puedes ver, entrenó a casi todo el mundo que puedas conocer, menos la Federer y Rafa, dale tres consejos, como si le hablaras como ex jugadora profesional, y ahora coach para sus hijas, son de adolescentes, creo. Qué rápido. Gabriel hace estas cosas, porque él entrenó generalmente hombres, porque yo jugué ahí, yo jugué y además entreno mujeres, ¿qué le dirías? Mira, qué grande dice. Pues, para mí, es súper importante, que las escuche, las escuche, porque nosotros somos mucho, de pensar, y de darle vueltas a las cosas, y no tiene nada de malo, y hay veces que, pues, no sé, por el motivo que sea, necesitas hablar un momento, y comentar cómo te sientes, porque hasta que no lo haces, no estás al 100%, digamos, en cuanto a un entrenamiento, pero tampoco variaría muchísimo la forma de entrenar, si él ha entrenado más a chicos que a chicas, no variaría tanto la forma, sino que él sea muy cercano, muy empático, que las escuche, y que, bueno, que las deje con sus emociones, porque siempre es verdad que somos más, o podría decir que somos un poquito más emocionales que los hombres, que tampoco es ni mejor ni peor, es diferente, entonces, a partir de él, tendrá unos conocimientos increíbles del tenis, o sea, él sabrá perfectamente cómo entrenarlas, pero para mí es un poquito eso, de la cercanía, de escucharlas, y de estar ahí, básicamente. Perfecto, y, ahora quiero ir a, porque el tiempo se nos va a pasar rápido, y no quiero dejar pasar, bueno, quiere decir que estamos bien, quiero preguntarte qué pasó, cuéntanos qué pasó con tus rodillas, todo eso, porque es un tema, viste, que no es que sea agradable, pero bueno, fue parte de tu vida, a ver, llévanos a tu primera lesión, así un poquito. Yo, estaba, en mi mejor momento diría yo, porque gané mi primer 10.000, estaba feliz, increíble, entonces la semana siguiente nos fuimos a jugar mi primer huita, y, ¿qué edad, perdón Beatriz, qué edad tenías? 18, 19, fue 2008. Chiquita, pequeña, era chica, era chica. Sí. ¿y ranking ahí, ranking? Nada, no sé, es que ni me acuerdo, estaría 8.000, o no sé si tendría ranking en ese momento, porque llevaba una época regular. Está bien, está bien. En el segundo juego del partido, la pista estaba un poco mal, porque había llovido y demás, y, y nada, me doblé el pie, la rodilla al pegar la pelota, se me fue para adentro, y me rompí el cruzado y los meniscos. Pobre. Y sí, sí, fue duro porque yo me sentía mejor que nunca en mi vida, de todo, de tenis, de físico, anímicamente estaba, que me sentía por primera vez que era en mi vida de verdad tenista, y que podía realmente plantearme objetivos grandes. Entonces me pasó eso, estuve 8 meses, pues, con rehabilitación, reedaptación, entrenando otra vez, y mi mejor ranking fue después. Bueno, pero 18 meses y ya está, y volviste a jugar, ¿no? Después volví a jugar poco a poco, pues, al principio no fui muy allá, porque iba con un poquito de miedo, pero, bueno, fue ahí cuando empecé a entrenar con Pancho, tuve un click ahí, un cambio de, de forma de entrenar, lo que te digo, para mí, la base de, siempre, lo primero que digo cuando entrenas a una chica, para mí, a cualquier tipo de jugador, chico o chica, es escucharles. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a entrenar con él, lo que mejor me fue, y lo primero que me funcionó con él, es que yo hablaba y él me escuchaba, me sentía escuchada, y me sentía importante para él. Entonces, yo a partir de ahí, qué bueno lo que estás diciendo, qué lindo. Yo a partir de ahí, es cuando de verdad me solté, y empecé a jugar bien a tenis, de verdad, de verdad. Ahora, pero en esos ocho meses, ¿no? Dijiste, no, no, no juego más, ya no voy a volver. No, porque, ya te digo, si me hubiera pasado en un momento de bajón, en el que no estaba anímicamente, no me sentía fuerte, que sufría mucho en pista, quizás, me lo hubiera planteado, pero, o sea, me lesioné y pensé, es que es imposible que lo deje ahora. No, no puede ser, o sea, yo me rehabilito y empiezo otra vez, lo que haga falta. Qué lindo. Bueno, regresaste con Pancho, empezaron a entrenar, y volviste a competir. Sí. Y sigue, sigue con tu historia. En un añito, pues, cogí ranking, claro, lo perdí todo en esos nueve meses, empecé, ¿cuándo? 10.000, ¿cuál es de 25? Empecé a subir, a subir, a subir, y, bueno, algunos cuartos de final, 25.000, que había bastantes puntos, y al cabo de un año y medio, estaba 250. Entonces, dije, claro, vamos bien, vamos bien, hay que seguir. Y, nada, me clasifiqué para mi primer US Open, si no me equivoco, y me rompí el menisco, antes de, sí, antes de, ya con los billetes comprados. ¿Cuánto, perdón, cuánto tiempo después de la primera lesión? A los dos años, a los, me rompí, a los dos años, 2008, primera operación, 2010, la segunda. ¿Y qué pasó ahí? Pues, no sé si fue por desgaste o qué, porque yo nunca, no noté yo que hice un mal gesto, en un momento determinado, me empezó a doler otra vez, estaba jugando un torneo de exhibición, y me tuve que retirar, o sea, fíjate si me dolía la rodilla. Y, ya nada, la semana siguiente me iba a mi primer US Open, o sea, lo que yo lloré, no tiene nombre, o sea, increíble. Y nada, entonces me operé, estuve dos meses, porque la lesión de menisco es un poquito menos grave, hay que tenerle, hay que tener mucho cuidado con la rehabilitación y demás, pero no es tan grave como un cruzado. Entonces, nada, a los tres meses estaba volviendo a jugar. Claro, ese parón otra vez, tienes que volver a empezar, no es fácil de gestionar a nivel de cabeza. ¿No te detenía nada a ti? No, en ese momento no. Y, para, ¿volviste a jugar por tercera vez? Volvía, después de esa operación, estuve un año jugando con dolor de rodilla, no sé por qué, yo sabía que algo no iba bien, y en 2011 me volví a operar del menisco. Es lo que más problemas me dio. El cruzado perfecto, pero los meniscos me dieron muchos problemas. ¿Y ahí qué pasó después? Pues claro, ahí a raíz de eso, volví a clasificarme, bueno, me llegué a poner otra vez 190, después de la tercera operación, volví a conseguir eso, pero nunca fui capaz, no pude jugar más de 5 o 6 meses seguidos. Siempre me pasaba algo ya. O sea, a raíz de esa tercera operación, no por la rodilla, sino la espalda, el hombro, el cuerpo. Claro, va afectando otras partes, vas compensando otras partes, ¿verdad? a mí la rodilla ya no me dio más problemas, pero un poquito todo, pues, sí que me afectó. ¿Y cuándo te retiraste? ¿O decidiste? ¿Qué fue? ¿Una noche? ¿Dijiste ya no puedo más? No, no, me retiré, yo me recuperé otra vez, 2011, empecé 2012, súper motivado otra vez, pero, bueno, al final de 2013, no sé si, no sé si fue ese año, que ya, las fechas ahí ya no las recuerdo muy bien, me rompí únicamente el pie, me revité, volví a empezar, la espalda me dio muchos problemas, y luego, a pesar de todo eso, me recuperé, volví a jugar, estuve otra vez bien. Mira, este video, este video lo tendría que pasárselo a todas las escuelas de tenis, a todas las jugadoras, todas las, en serio, en serio te lo digo. Sí, yo, a ver, yo creo que un poquito todo, cualquier deportista que haya hecho un deporte, una disciplina a alto nivel, o a nivel de élite, le ha pasado algo parecido, a lo mejor no tantas operaciones, pero lesiones graves, sí, el que más o el que menos ha tenido muchas lesiones, entonces el problema es, y la importancia es cómo lo afrontas después para salir de ahí, y afortunadamente tuve la fuerza siempre de salir de ahí, y luego, por desgracia, tuve una lesión en la muñeca, estaba jugando un torneo. Ya está, te faltó la que faltaba. La muñeca es, fue la peor, porque además es la que no me permitía coger la raqueta y poder jugar, o sea, la rodilla iba a coja y por lo menos podía jugar, pero no poder agarrar la raqueta ya era imposible. Eso, perdón, a ti, viste que uno dice una frase, no sé en España, hay que matarme para sacarme de la cancha, para ganarme, a ti también, la mujer biónica eras. estuve un año y medio intentando recuperarme de la muñeca, lo probé todo, me infiltré, me infiltré factores de crecimiento, todo, 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 y no, nadie me pilló el puntito, y entonces, claro, fue durísimo, porque nadie me dijo, tienes esto, y necesitas cinco meses para rehabilitarte, pero, pero te recuperarás, era como, uno me decía una cosa, el otro otra, fue una lesión muy complicada, mucha incertidumbre, y la verdad es que eso me desgastó muchísimo, y al final, fue la única lesión, bueno, tenía 26 años, cumplía 27 ese año, tampoco era tan mayor. No, ahora Beatriz, y hoy por hoy, cuando juegas tenis, o puedes pelotear normalmente, por ejemplo, te llega una niña de 14, 16, 18, que le pega duro, ¿tú puedes plantarte de igual a igual? Yo he estado, voy a cumplir 32 años este noviembre, he estado cinco años con dolor de muñeca increíble, increíble, no podía, había un día que jugaba y no me dolía, al día siguiente no podía ganar la raqueta, había días que les voleaba y no me dolía, y otros que el minuto uno, y hace poquito, conocía un fisio, me trató, y se me ha ido el dolor de muñeca, entonces, mira si lo hubieras tenido en ese momento que te lesionabas, ¿no? Se lo dije, ojalá te hubiera conocido hace seis años. Claro, ahora, ahora, pero digo, ¿puedes jugar tú, tu tenis? Ahora sí. Ya, ya te pongo en jugadora, pues todos tenemos ese ego, ¿viste? Yo también a veces trato de jugar con lo de quince, ¿viste? Bueno, lo que le pegan fuerte me doblan la mano, pero tú puedes, te agarras a palos con... Ahora sí, ahora sí, y además lo vuelvo a disfrutar, he estado mucho tiempo que no lo disfrutaba, porque tenía un dolor, y no llegaba, no sé, el swing del golpe no era igual, porque le pegaba con miedo a que no me doliera, entonces, bueno, ahora, afortunadamente, vuelvo a disfrutar de ello, y ya estoy jugando mucho más. Qué lindo, estudiaste, ¿no? Me contaste, contanos rápido, digo rápido, porque se va a pasar el tiempo para tocar unos temas más, ¿qué estudiaste? ¿Qué te decidiste? A ver. Estudié Ciencias de la Actividad Física del Deporte, o sea, preparación física, y ahora estoy haciendo fisioterapia. ¡Guau! A ver, también para complementarlo, y porque siempre me ayudó, y es algo que, bueno, que me encantaría poder tener ahí, también como algo complementario a mi vida en la pista de tienes, porque la verdad es que yo quiero seguir metida en pista, no tengo la intención de salirme de ahí, por lo menos por ahora. Bien, y en la Academia de Pancho, ¿es él la academia? Sí, sí. Él es el, digamos, el director. Él es el, sí, el jefe. Ok, tú entrenas, tú eres un poco la female coach, la coach de las mujeres. Sí, sí, no, sí, sí. Ah, o también otras. Por lo general, sí, no, no, normalmente chicas, pero también desde en cuando me ponen chicos, no, no hay problema en mezclarnos, y la verdad es que en ese sentido, muchas veces, es cierto que cada uno tiene su grupo, y porque si no, cada día entrenar con uno, por mucha coincidencia que tengas de ideales, y la filosofía es la misma de todos, tampoco creo yo, que mezclarlo cada día sea lo idóneo, porque al final, si no, no llegas del todo, ¿sabes? Entonces, Rafa ha entrenado un grupito de chicos, Freddy también está con las chicas, y yo voy un poquito ahora también con el tema de la universidad, pues no estoy al 100% en pista, todo lo que me gustaría, pero sí, normalmente chicas. Y Pancho les baja, como se dice, una línea, tienen una filosofía, la general, y obviamente ustedes pueden tener el input también, o sea, porque viste, hay academias que es, my way, o the highway, el tipo, no podés hablar, porque yo he dirigido a academias, y me gusta que mi staff sugiera, ¿me entendés? Porque si no es... Yo siempre digo que yo no trabajo para Pancho, yo trabajo con Pancho, y creo que todos lo sentimos así, él tiene su forma de pensar, y más o menos su filosofía, después de muchísimos años en pista y con esa experiencia, pero nos deja hacer lo que consideremos, y yo muchas veces también le digo, oye, tengo muy claro esto, pero ¿tú qué opinas? Y me dice, adelante, lo que veas. Y otras veces me dice, oye, pues mira, plantealo así, a ver qué tal, y te da otra salida, porque él ya pasa por ahí 40 veces. Entonces yo a lo mejor es mi primera o mi segunda, y te da, no sé, te da otra visión, también desde la experiencia, pero ya te digo que tenemos todos más o menos la misma filosofía, a partir de ahí cada uno con sus detalles, pero nunca nos impone nada, nos deja hacer, y trabajamos muy muy bien juntos. ¿Cuál es la tenista favorita que te gusta ver, que vas a un torneo, o por televisión, que te sientas y dices, espera, espera, quiero ver este partido, ¿quién es? A mí, Carla, Carla Suárez. ¿Hoy? ¿Hoy por hoy? Sí, Isi Monajale. Isi Monajale. Las dos me encantan. ¿Y Barty qué te parece? Es mi favorita, ¿qué te parece? También, también me encanta, aparte es un tenis totalmente diferente a lo que llevábamos mucho tiempo viendo, ¿no? De palos y todo, winners y demás, y es una jugadora, pues, más parecida a Justinian, digamos, ¿no? De crear, de valerar. Andrescu, ¿viste? Andrescu también, yo estoy notando que las chicas, las chicas están variando más que los hombres, o sea, las nuevas, el hombre es, ayer lo dijo Víctor Pecci, cada vez le pega más fuerte, y está bien, es lo que se juega, te guste o no, pero las chicas, como que estamos viendo de a poquito, un poco más de variedad. ¿Estás de acuerdo? Me decís, Daniel, la verdad, estás viendo otro deporte. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y afortunadamente que es así, porque si no sería muy aburrido, todo igual, ¿no? Los partidos solo se terminan con un winner o, bueno, pues normalmente los de arriba no fallan, entonces, o es winner o es un error ultra forzado, entonces, a mí me gusta esa variedad, la verdad que... Catalina, perdón, Castaño, un saludo de Colombia, estuvimos juntos, no se va a acordar, pero yo entrenaba a Julie Ditti, una americana, en el año 2008 en Albuquerque, que mi alumna lo ganó, le ganó una final a Rosana de los Ríos de Paraguay. Ostras, Rosana, llegué a coincidir con su hija, yo, ella jugó muy bien, tenía una hija que jugaba muy bien. Hola, ahí nos manda saludos. Bueno, escúchame, escúchame una cosita, sí, claro, bueno, te voy a hacer la pregunta más original que se le ha hecho a un jugador de tenis, que es, o coach. A ver, a ver, no te voy a preguntar si te gusta el tenis, te voy a preguntar algo, porque en verdad, hay que preguntarlo, a mí me gusta preguntarlo. Si te dan, entrevista a Catalina, por supuesto, sería un honor. Ahí mi productor Arango, él es un productor, también facilita gente, y estoy muy agradecido, a Alberto Almagro, por fuerza. Sería una entrevista muy interesante, tiene muchas cosas que contar, Cata. Sería un placer. Caminas por un torneo, como coach, vas caminando, mirando a las niñas, en qué cancha, en qué cancha te paras, en qué cancha te detiene la tensión. O sea, nunca me habían hecho esa pregunta, y me encanta. Gracias. Me gusta. No, perdón, entonces, viste, yo digo siempre con una tontería, me voy. Entonces, ya hice el día contigo, perfecto. No, es verdad, nunca me lo habían preguntado, la verdad es que, jolín, me quedo, yo creo que me quedo mirando un partido en el que haya mucho intercambio, que vean a sus dos jugadoras. Espera, 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 me encanta como hablas, pero a veces hablas muy rápido. Vale, vale. Y tienes tanto contenido, ¿sabes qué me gusta de ti? Tienes una pasión tremenda. Yo si tuviera una hija, ya le compro un pasaje para, ¿dónde estás tú? Con Pancho, en Valencia, en La Liana. Bueno, ¿Valencia? Sí, en Valencia. Bueno, ya le compro el pasaje a Valencia, si tuviera una hija, para entrenar con ustedes. Ojalá. Y estaría feliz y tranquilo. Bueno, a ver. Gracias. Di, dijiste, ¿qué cancha, ¿en dónde te detienes? ¿Qué niña te llama la atención? Me llama la atención niñas que luchan todas las bolas. ¿Que luchan? Perfecto. Que las veo que están, que la mirada está dentro de la pista, que no están, no sé, por ahí desistadas. perfecto. Que se animan, que gritan, que están, es que dentro todo está implícito, que están animándose, que incluso, alguna que se queje de manera respetuosa, evidentemente, que estén ahí, que luchen las bolas. Siempre, como te digo, con respeto. y no está, diría eso, sobre todo eso. A ver, me parece, dice un super coach, Catalina, no sé a quién se refiere, seguramente a ti, por supuesto. Pero, si se lo envena a mí. Escúchame, sí, yo estoy celoso. Escúchame, este, eh, y en lo técnico, en lo táctico, está bien, esto es toda la actitud, vamos, pero, a ver, ah, esa le pega acá, esa toma, te tiro, te tiro tópicos. Me gusta esa niña, cómo toma la pelota temprano, me gusta esa niña, que ataca y va a la red, me gusta esa niña, que pasa 300.000 bolas, ¿cuánto te llaman la atención? Me llaman la atención, las que hacen cosas muy atrevidas, y diferentes, ¿no? Que, por ejemplo, en un momento dado, saque y suba, y desgusta. Esto, ¿cómo ha sido? Aunque no sea su patrón de juego, ¿no? Y, o que, haga, que tenga mano, y que esté jugando un cruzado, y de repente, pum, corte, y lo vea, y sabes que lo hace para cambiar el ritmo, no porque de repente está ahí esperando. Te gusta una niña inteligente. Sí, sí, exacto, exacto. Me gusta también, me entra mucho por la vista cuando tiene unos golpes bonitos, evidentemente, porque eso siempre entra, creo yo, por lo menos por mi parte, pero más eso, que tú la ves, que, por ejemplo, sube la otra a la red, y le tira el globo por el revés, porque sabe que si no por aquí se las macha, ¿no? Son detalles que dices, ostras, esta niña con 13 años ya está pensando esto. Hay cosas que nos enseñan, que eso sale natural. Y en la cancha, perfecto, y en la cancha de al lado hay una mini Sharapova. ¿Te llama la atención o dices, bueno, juega bien, pero todas juegan y ya está, eso no me llama la atención? No, me llamaría la atención, pues, la intensidad que le pusiera, sus rutinas que hiciera, porque una Sharapova sería muy ordenada, muy cuadriculada, ¿no? Muy seria, pero eso también forma parte, ¿no? De los buenos jugadores, o sea, todos tienen sus cositas que los definen. ¿Cuáles son, dirías, los mejores papás para un tenista? ¿Cuáles son, que he visto y dice, qué suerte que le tocó a esos papás? ¿Cómo tienen que ser esos papás? Sin decir, hay que los míos son los mejores, que lo son para mí, unos padres como los míos, que dejaran, que confiaran en el entrenador, en el equipo, al final, porque si tú estás contratando a alguien, es porque confías, ¿no? Si tú vas a un médico para que te opere, confías en el médico, ¿no? Le dices cómo te tiene que operar, te opera él, y tú estás ahí a sus pies. Entonces, para mí es que escuchen, que para mí la comunicación es importantísima, por eso siempre insisto en lo de escuchar y hablar, que las cosas estén siempre claras, que cada uno sepa cuál es su rol, que el entrenador no es padre, y el padre no es entrenador, y que, bueno, que vayan todos al final entendiendo que el camino es, lo que marque el niño o la niña, que ambos están para él, que los padres, aportarán lo que ellos consideren, por un lado, y el entrenador aportará, por otro lado, lo que él considere, siempre y cuando sea lo mejor para el niño. Entonces, para mí es eso, confiar a tope. ¿Qué importante es tener dinero para jugar al tenis? Porque el otro día hablaba con Ricardo Sánchez, que es un entrenador muy experimentado, y decía, hay que tener dinero, hay que tener un buen grupo de entrenamiento, y hay que tener buenos entrenadores. Él considera que esas son las tres cosas que te pueden permitir llegar. Para mí se le olvida una cosa, creo que es tener un buen jugador. Porque puedes tener dinero, un buen equipo, un buen entrenador, y la materia prima, si no es buena, puedes invertir lo que quieras. No, no, por supuesto, asumimos no, porque asumimos, no soy yo, no voy a ser yo el jugador. Mi papá puede ser millonario, igual yo voy a tener que dedicarme a otra cosa. Claro. Entonces, sí, que es verdad. Bueno, perdón, perdón, Beatriz, disculpa, me quedan dos minutitos. Dale, va. No quiero que se corta. Defíneme el tenis en tu vida, en un minuto. En mi vida, pues es mi vida, en general, es mi vida, o sea, yo vivo por y para el tenis. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido alrededor del tenis. Incluso he estudiado una carrera por el tenis y me sigo formando, por ejemplo, ahora en fisioterapia para ello también. Entonces, ha sido mi forma de vida, ha sido mi educación, ha sido mi aprendizaje, pues, para conocer a otras personas, otras culturas, una disciplina, un esfuerzo que se traslada luego al día a día en tu vida cotidiana. No hace falta que estés dentro de una pista de tenis. Y ha sido mi aprendizaje constante. Fantástico. Y dame 30 segundos. Dale. ¿Qué pasa si no tiene dinero y juega muy bien? Pues que lo mejor que le puede pasar es que gane muchos torneos y que destaque lo máximo posible y lo mejor posible para que alguien le pueda sponsorizar. Un sponsor, claro. Exacto. Y eventualmente la universidad en Estados Unidos es una buena opción. También es una opción, correcto. También es una opción. Que sería muy buena. Yo te agradezco mucho. Me fascinó, me fascinó conversar contigo. Muchas gracias. Lo mismo digo. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Muchas gracias por la invitación. No, te agradezco. Y después en privado te pregunto otras cosas que me quedaron. Pero bueno, después las compartiré en otro momento con la gente. Perfecto. Te agradezco mucho. Te deseo lo mejor. Un gran abrazo a Pancho. Y bueno, lo mejor en tu vida. Te lo mereces. Muchos cariños a los padres. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y voy a estar con Mercedes Paz más tarde. Una gran jugadora argentina. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Letiz. Cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias.